8 con 29 minutos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este lunes, gran inicio de semana para todos ustedes, yo soy Jada Yáñez, es un gusto poder saludarlos cada noche y llevarles todo el detalle del pronóstico del tiempo para que ustedes estén totalmente informados, recuerden, se lo meten aquí en la imagen del puerto. Oigan y el día de hoy antes de comenzar quiero mandar un gran saludo al señor Porfirio Pantoja Galván que tuvo el gusto de conocer este fin de semana y nos dice que no se pierde noticiero de zona 10, en especial la sección del pronóstico del tiempo y bueno parte de toda la familia de zona 10 le mandamos un gran saludo y bueno gracias por sintonizarnos a él y a toda su familia y bueno el día de hoy en cuanto a la información del pronóstico del tiempo quiero platicarles que tengo mucha información que contarles debido a que seguirá lloviendo aquí en su zona sur de Tamaulipas y también para gran parte del territorio nacional debido bueno a paso de ondas tropicales también tenemos por ahí la información de Celia que ya es de presión tropical y la onda tropical número 6 y bueno toda esa información más adelante primero las condiciones que se están presentando aquí al momento en nuestra ciudad en nuestra zona sur de Tamaulipas, Tampico, Madero y Altamira registrando una temperatura de 29 grados centígrados con la sensación térmica a esta hora de la noche de 33 grados centígrados, condición de cielo parcialmente nublado y bueno estamos presentando una humedad de 74% como podemos observar el punto de rocío en 24 grados centígrados y la presión atmosférica se mantiene algo variable elevada en 1015 milibares de recuerdo que los valores normales aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas y el nivel del mar es de 1012 a 1013, el viento al momento en una velocidad de 23 kilómetros por hora y la visibilidad a una distancia de 13 kilómetros. Vamos a conocer la siguiente imagen para dar información a todo lo que está pasando en territorio nacional y bueno pues va a seguir lloviendo en gran parte del territorio nacional creo que es la pregunta que todo mundo nos hacemos va a seguir lloviendo debido bueno al paso de ondas tropicales como podemos ver la onda tropical número 6 que se encuentra bueno ya entrando en aguas del mar Caribe como podemos observar en la península de Yucatán en esta parte el día de hoy en esta tarde y noche estará recorriendo toda la península de Yucatán y claro estará manteniendo potencialmente potencial de lluvias para lo que es el sur sureste de nuestra república mexicana también así como los estados desde Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo incluyendo también la península de la península de Yucatán con potencial de lluvias y también con la posibilidad de tormentas eléctricas para esta noche y para el día de mañana. Ahora en el litoral del pacífico como podemos observar toda esta nubosidad y tenemos un canal de bajas presiones extendido desde el sur hasta el norte de nuestra república mexicana que estarán presentando lluvias, lluvias fuertes principalmente para los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y todo lo que es el litoral del pacífico incluyendo bueno también estados del centro. ¿Por qué? Porque bueno toda esa nubosidad que desprende es una nubosidad amplia que mantiene la depresión tropical Celia que seguirá bueno presentando precipitaciones también para todo lo que es el litoral del pacífico, estados del centro incluyendo Valle de México y parte del oriente de nuestra república mexicana. Celia el día de hoy bueno ya seguirá manteniéndose como depresión tropical está teniendo vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y con rachas de 75 kilómetros para esta noche y bueno continuará presentando precipitaciones y algunas lluvias fuertes también con actividad eléctrica. Sin embargo seguirá estará en interacción con lo que será esta onda tropical número 6 ya que vaya desplazándose en las próximas horas y es posible que se vaya a intensificar con algún que agarre un poquito más de fuerza para los próximos días y estará bueno manteniendo la posibilidad de precipitaciones para el transcurso de esta semana con precipitaciones para gran parte del territorio nacional. Ahora en el Golfo de México que pasa tenemos cielos parcialmente nublados en el transcurso de la mañana y por la noche y en el transcurso de la tarde continuamos con este bueno ambiente cálido para gran parte del Golfo de México incluyendo el sur de Tamaulipas, Veracruz y que estarán presentando también algunos vientos, algunos vientos con velocidades medios para el transcurso del día de hoy y para el día de mañana y como le comento se estarán presentando precipitaciones lo que será para esta noche madrugada y primeras horas del día. de mañana para la zona sur de Tamaulipas y parte de los estados de lo que es oriente y sur de nuestra República Mexicana. Vamos a conocer cómo está el termómetro al momento aquí en nuestro estado Tampico presentando una temperatura de 29 grados centígrados, Reynosa una temperatura de 33 grados, ahí nos está presentando temperaturas mínimas de 24 hasta máximas de 38 para la frontera norte de nuestro estado, Matamoros una temperatura de 31 grados al momento y Soto de la Marina marcando el momento del termómetro 32 grados, Ciudad Victoria una temperatura a esta hora de la noche de 26 grados centígrados, Ciudad Mante 30 grados y Nuevo Laredo la temperatura más calurosa a esta hora de la noche 37 grados marcando el termómetro para la frontera norte de nuestro estado. Para estos próximos días como podemos observar sigue predominando la posibilidad de precipitaciones con una temperatura mínima de 26 grados para el día de mañana, para esta madrugada se eleva la probabilidad de precipitaciones de un 60 hasta un 90 para esta madrugada, por primeras horas del día de mañana para que bueno tomen en cuenta esta información y no lo tomen por sorpresa para el día de mañana, estará manteniendo una máxima de 29 grados, 28 grados como máximo para el día miércoles y continuamos también con la probabilidad de precipitaciones para lo que sea miércoles, jueves, temperaturas mínimas de 24 a 25 grados, estará bueno un ligero refrescamiento debido a estas lluvias para estos próximos días, fin de semana una temperatura mínima de 24 grados centígrados, una máxima de 30, predomina el cielo parcialmente soleado para este fin de semana, lo que sería viernes y sábado una temperatura mínima de 25 grados centígrados y una máxima de 31 grados. Vamos a conocer la información solar para el día de mañana, estaremos amaneciendo en punto de las 6 de la mañana con 48 minutos, marcando una temperatura de 26 grados y estaremos despidiendo la luz del sol a las 8 de la noche con 18 minutos, marcando una temperatura algo calurosa con 28 grados centígrados. Recuerden para el día de mañana, esta madrugada de primeras horas del día de mañana, se pronostican lluvias de un 60 a un 80 por ciento, se encuentra la probabilidad de precipitaciones, también con posibilidad de tormenta eléctrica para que pues esté pendiente toda esta información y no lo tome por sorpresa las lluvias para el día de mañana. Y bueno, hasta aquí la información, yo soy Jade Yáñez, un gusto poder saludarlos y llevarles todo el detalle del pronóstico del tiempo y os veo el día de mañana con mucha más información. No le cambies, seguimos con más, solamente aquí en Zona 10, la imagen del puerto.